Hola, muy buenos días chavales, que tal, como estáis, bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la ruta de este, o al vídeo para que marquéis, la ruta de este tour camionero que hacemos, como ya sabéis, 15 días, dos veces al mes, aquí, en nuestro canal. Bueno, pues vamos a ir al lío, os voy a ir enseñando. Ok, vamos a ver, pues estamos aquí, justo donde terminamos la ruta de hace 15 días, hace dos semanas, y que es el Sheffield, ¿vale? Es el Sheffield, donde vamos a empezar, la ruta son 2.890 kilómetros, ¿vale? Tenemos un transbordo aquí, otro pequeño transbordo aquí, y luego tenemos otro transbordo aquí, ¿ok? O sea, que se nos quedará la ruta en los 2.000, más o menos, ¿ok? Entonces, ya sabéis que vamos a ir en este sitio del mapa, no sé si habrá que conducir por la izquierda o por la derecha. Aquí, como estamos en un reino unido, aquí, pues tendremos que ir por la izquierda, ¿vale? Supongo yo que por aquí por la izquierda, y aquí, pues no lo sé. Supongo que mejor es todo el tramo conduciendo por la izquierda, ¿eh? No vamos a liarla. He decidido hacer esto así porque llegar a Islandia y hacer aquí más tramo, pues serían muchísimos kilómetros más. Entonces, para la siguiente etapa de dos semanas, nos vendremos aquí a lo que es Islandia, y recorreremos por aquí la ruta de la siguiente etapa, ¿ok? Dicho esto, vamos a proceder con la carga y todo. Bueno, como veis, estamos en el Sheffield, que es donde vamos a salir. La empresa es ITCC, ¿vale? Y la carga que llevamos es la MobileCrading. Es la carga que vamos a llevar, ¿ok? La marcación de la ruta, que ya sabéis que os he querido poner con el Virtual. La marcación de la ruta, la marcación de la ruta, pues arrastráis lo que es la rayita roja, o ponéis un punto aquí, ¿vale? O si no, arrastráis la rayita roja hasta que marquéis la ruta. Porque si hacéis así, como veis, os vais arrastrando, por lo que vosotros queráis, la ruta, ¿vale? Entonces, aquí igual, aquí lo mismo, aquí lo veis, la podéis arrastrar. Con el clic derecho, pulsáis en la valla, lo dejáis pulsado, y la vais arrastrando cuando vosotros queráis. ¿Ok? Y se os pone, una vez que soltéis se os pone el punto, ¿vale? Entonces, la ruta es esta, os la dejo aquí marcada. El primer punto lo tenemos aquí, arriba de Lublin. El segundo punto lo tenemos debajo de Glasgow, ¿vale? Y el tercer punto, bueno, hay más puntos, el tercero está al lado de Oval. Y el cuarto y último punto lo tenemos encima de Inverness, encima de Inverness en la A832. ¿Ok? ¿Cómo poner esto en el Virtual? Pues venga, os lo muestro también en el Virtual. Nos vamos al Virtual. No tengo que abrir. Nos venimos aquí al Virtual, os lo muestro por aquí. Cargamos. Para los que vayáis a hacer la carrera en el Virtual y tengáis el Saber Game puesto, lo que es el Virtual, aquí, como el Autosabler Saber Game, Autosabler Game, os teletransportáis al destino donde vamos a salir, guardáis una partida, cerráis el juego y hacéis la carga. Si no, no os va a salir. Entonces, ¿dónde estamos? En Sergio. Aquí buscamos Sergio, que ahí arriba no sale. ¿Vale? La compañía ITCC, destino. El destino era, lo que por aquí he apuntado, TORS, 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 aquí lo tenéis, TORS Hub. La empresa es Metro. ¿Ok? Que no lo había dicho. La empresa de entrega es Metro. La carga, lo ponéis aquí, abréis la pestañita. Mobile, ponéis Mobile y aquí os sale Mobile. Agregáis carga y guardáis. ¿Ok? Y ya está. Esto es todo. Nos vemos sobre las seis y media de la tarde. ¿Vale? Por aquí, para la ruta. Quizás salgamos a las seis y media, ¿eh? Porque, por si se hace un poquito más larga. Salí media hora antes. Así que, estados antes de las seis y media, por si salimos antes. ¿Vale? Todos aquellos que se unan después a la ruta, que no me pregunten por dónde vamos. Que miren simplemente el mapa y ya está. Y saben lo que se tienen que poner. No hay más. Porque para eso hago estos vídeos. Para donde hay que decirle a la gente qué ruta vamos a coger. Así que nada, chavales. Nos vemos esta tarde sobre las seis y media. Dieciocho, treinta, hora española. Y nada, a ver si nos sale una buena ruta y vamos bastante gente. Y de buen rotito. ¿Ok? Venga, chicos. Nos vemos a la tarde. Chao. 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 Chao.